Este vídeo trata de algunos medios para conseguir, con herramientas disponibles en Internet, un audio con una voz sintética que lee un texto. El anterior trataba de lo inverso, es decir, conseguir una transcripción automática de una voz, de un dictado, a texto. Coherentemente con el objetivo de este vídeo, la voz que estás oyendo no es la mía, es de una aplicación que está leyendo un texto que he escrito previamente. Respecto a las voces sintéticas, hace tiempo que nos acompañan, pero su timbre robótico hacía fácil distinguirlas de las humanas. Veremos que actualmente hay mejoras sustanciales que generan voces con suficiente calidad como para, al menos, no ser molestas cuando las escuchas. Como en el caso de voz a texto, hay dos grandes que están detrás de las aplicaciones más avanzadas, Google y Microsoft. El motor de Google está en la página Cloud Text to Speech. Se trata de una aplicación de pago, pero tiene una zona de prueba gratuita perfectamente funcional. Para realizar la prueba, se define el idioma, con las variantes, hay medio centenar disponible, el tipo y una de las voces que aparezcan en el desplegable. En mi opinión, el tipo de mejor calidad general es el llamado Neural 2, dentro del cual hay seis voces disponibles en español en este momento. El texto que vamos a emplear es el comienzo de Cien años de soledad, y la voz que vamos a oír es la correspondiente a la letra F. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Personalmente, mientras que otras voces de Google tienen entonaciones un tanto extrañas o, incluso, algo robóticas, esta me parece bien lograda. En este caso, he dejado el tono o pitch en su valor por defecto, pero es posible ajustarlo para conseguir voces levemente más graves o agudas. Después de conseguir la voz, surge un problema obvio para conservar el audio, ¿cómo podría grabarla? Veremos una forma simple de hacerlo en la última parte del vídeo. La siguiente opción está dentro de Azure de Microsoft. Su interfaz para pruebas tiene controles similares a la de Google, selección de idioma y voz, así como modificación de velocidad y tono. Parece que el estilo de habla está desactivado en todas las variantes, al menos en esta zona de prueba. Revisando los idiomas, aparecen unas 150 opciones contando los idiomas base y sus variantes. Solo de español hay 22 opciones ya que introducen una variante por país. Como dato nada anecdótico, tanto Google como Microsoft ofrecen voces personalizadas, aunque dentro de planes de pago. En ambos casos, estas voces se desarrollan a partir de grabaciones de audio de la persona cuya voz se quiere desarrollar. Hay algunos ejemplos breves en las secciones correspondientes de ambas empresas. A continuación se muestran dos voces diferentes, todas ellas con las opciones por defecto en velocidad y tono. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Tras haber escuchado estas y otras variaciones, creo que las voces de Microsoft están más logradas que las de Google, al menos las que están disponibles gratuitamente. Como en el caso de voz a texto, hay otras opciones además de las de Google y Microsoft. Todas incluyen controles similares y algunas dicen disponer de voces con diferentes grados de naturalidad. Hay opciones de pago, pero todas ofrecen zonas de prueba gratuitas que pueden ser suficientes para la mayoría de los usos. He visto que algunas usan el motor de Microsoft, con lo cual la única aportación podría ser la disponibilidad de más voces, pero no una tecnología diferente. Ninguna de las que he revisado ofrece voces personalizadas. Queda, finalmente, la cuestión de grabar las lecturas para poder conservarlas y usarlas en otras aplicaciones, como puede ser este vídeo que estáis escuchando. El sonido puede escucharse, lógicamente, por auriculares o altavoces del ordenador, pero la grabación debe realizarse a partir del sonido interno para conseguir la máxima calidad posible. El método que he usado en estos dos vídeos ha sido mediante Audacity, una aplicación gratuita para grabación y edición de audio. En la imagen pueden verse los ajustes necesarios, que se reducen a elegir correctamente los parámetros de entrada de audio. En primer lugar se elige como servidor de audio Windows VAS API, a continuación, como dispositivo de grabación, altavoces y definition audio device lockback. Yo trabajo en Windows, por lo que estas opciones pueden variar en otros sistemas operativos. A continuación, se activa la grabación botón rojo y se lanza la lectura del texto en la página web. Cuando comience la lectura, Audacity comenzará a su vez la grabación. El resultado es un audio de buena calidad, sin ruido de fondo con independencia de las condiciones ambientales del lugar. Una vez grabado, el audio puede exportarse a cualquier formato que pueda ser utilizado posteriormente. Los recursos para realizar todas estas operaciones evolucionarán rápidamente, pero las soluciones disponibles son suficientes para la mayoría de las aplicaciones que se me ocurren. El siguiente paso será, probablemente, la generación de la imagen de una persona que parezca pronunciar el audio. Conste que estos recursos ya existen, pero hay que reconocer que hoy, en enero de 2023, aún no son convincentes.